hola hola amigos bueno pues volvemos con nuestra colección de las piedras el poder de las piedras el cual bueno pues no nos ha llegado este mes la siguiente entrega de cuatro fascículos con sus cuatro piedras y al ser una suscripción desde la página web tenemos regalito extra que ahora os enseñaré bueno en esta entrega tenemos desde el número 18 al 21 de acuerdo entre los cuales tenemos la piedra de la calcedonia azul el ojo de tigre el jaspe rojo y la flor y está por supuesto vamos a verlos todos y os quiero enseñar primero lo que es el regalito por la suscripción en esta colección la cual mira tenemos una piedra que nos dicen que nos llega desde lo que es marruecos de acuerdo pero nada menos que es una geoda de cuarzo blanco y fijaros el tamaño de la piedra que nos mandan y digo piedra pero fíjate cuando la abrimos lo que tiene por dentro pero qué bonita bueno bueno cuando llegó la abrimos dice bueno cuando llegó mis chicas dicen mira te han mandado una piedra y digo pues si me han mandado de una piedra pero cuando la abrimos fijaros qué preciosidad es una geoda completa además tal que así bueno la verdad es que muy muy bonita y es una pequeña preciosidad una joyita sobre todo para aquellos que os gustan las piedras la geología y esto porque es chulísimo verdad bueno pues vamos a ojear un poquito por encima de qué va cada fascículo de esta entrega de acuerdo tenemos la calcedonia azul que mirad qué piedra tan bonita tiene como distintas facetas en tonos azules grisáceos la piedra de esta ocasión es preciosa vamos a ojear el certificado de autenticidad que nos dice que esta piedra a ver a ver a ver la calcedonia originaria de sudáfrica aquí está es un cien por cien natural ha sido en la de pulida trata total no dice en qué en qué región pero de sudáfrica perfecto bueno pues que nos dicen de la calcedonia es la piedra de la serenidad nos hablan de la serenidad celestial mirad qué geoda de esta piedra guau preciosa qué bonita por aquí celeste y bandeada por aquí nos hablan de las distintas culturas un antídoto contra la fiebre y la melancolía mirad se usaba los antiguos culturas mesopotámicas griegos romanos la edad media esto está muy interesante porque cuando llegas a esta parte leer un poquito como ya las culturas antiguas lo utilizaban es súper chulo formas que deslumbran sí sí mirad cómo tiene distintas formas tanto sobre todo pues en geodas verdad fijaros azules que súper bonita aquí nos hablan de la tranquilidad y la protección aliada contra el desahogo mirad cómo hacen también joyas con esta piedra magnífico el mineral de la calma nos cuentan que activa el chakra número 5 y aquí el poder de la palabra estos son los temas que encontraremos en el fascículo de esta piedra y ahora nos vamos al de la número 19 que es el ojo de tigre que dicen la piedra de la prosperidad aquí tenemos el ojo de tigre vemos sus tonalidades entre marrones rojizas bueno luego ya cuando lo abra veremos porque es verdad que es una piedra que tiene unos unas tonalidades preciosas su certificado vamos a ver de qué país nos llega de sudáfrica también también nos llega desde sudáfrica fantástico mira hoy tenemos sudáfrica ganando dos vengamos a ver de qué nos habla el fascículo se divide en temas de la protección y la abundancia fijaros aquí madre mía además parecen que tiene un buen tamaño la fuerza del felino valentía y prosperidad mira mira desde la prehistoria directamente un tipo de piedra que se lleva que desde la prehistoria en la antigüedad romanos oriente y hoy en día por aquí efecto iridescente es verdad verdad lo bonito que tiene esta piedra de color marrón fijaron las distintas tonalidades mira hay una que es como medio azulada reflejos poderosos nos hablan por aquí la parte de la química liderazgo asertividad y límites por aquí el tema creatividad y confianza y también aquí el chakra número 3 y seguridad y liderazgo mirad una pulsera toda de ojos de tigre bueno por cierto deciros que con esta entrega casi se me olvida también viene esto que es como un archivador fijaros es un archivador para poner aquí dentro ya todos los fascículos ordenados de acuerdo así que ya tenemos con esta entrega también la entrega del art uno de los archivadores para guardar los fascículos según termine lo guardo bueno tenemos el número 20 que es el jaspe rojo la piedra de la pasión y qué bonita que es mirad mirad fijaros en el jaspe rojo que nos han enviado una tonalidad rojo rojo terroso un poquito terroso ahí está y dónde viene este jaspe vamos a ver porque este jaspe viene de la india aquí está de la de la región del estado de maya prades ahí está hoy dos de sudáfrica y uno de la india venga vamos a ver las temáticas que se tratan que por cierto queréis ver la caja donde llega todos los fascículos mirad quién la está ocupando micho oye te gustan las cajitas y una pequeña interrupción porque efectivamente toda la caja que llega aquí a casa es ocupada por el gato bueno vamos con el jaspe porque el jaspe rojo nos habla de la fuerza de la vida guau qué bonito qué bonito mirad estas tonalidades el el efectivo y constante el poder de transformar civilización minoica en la región la religión judía también habla de ello en la biblia alejandro magno la edad media bueno desde luego va a ser muy interesante leerlo color e intensidad y vemos efectivamente que tenemos distintos tonos de colores rojos también tienen vienen con betas el rojo del equilibrio nos hablan por aquí recuperar la vitalidad perdida satisfacción e iniciativa activa el chakra número uno y como último tema en este fascículo sentir y actuar ahí lo tenemos bueno muy muy interesante y por último vamos con la flor y está aquí está la flor y está que nos hablan de la piedra del optimismo aquí tenemos la flor y está a mí la mía es como un poquito morada en aquí aparece en tonos verdes pero la mía es como un poquito entre blanca y morada no pasa nada porque ya hemos visto que dependiendo del tipo de piedras imagino que las regiones y todo eso pues vienen con distintas tonalidades vamos a ver y me encanta ver de dónde vienen los las piedras os lo prometo me parece súper chulo pues esta flor y está viene de china de la provincia de cejiang ahí está bueno bueno hoy dos de sudáfrica india y china pero vamos con la flor y está a ver qué temas nos va nos va a hablar nos vamos a vamos a aprender sobre ello mirad 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 lo veis la mía era como morada aquí hay entre verde y morado flor y está mente y corazón es uno de los minerales más llamativos de la naturaleza y posee una poderosa resonancia que beneficia tanto al intelecto como los sentimientos mirad mirad aquí habla de atractiva y útil la belleza del brillo y el color ya estaba en los sumerios los romanos en distintos siglos fijaros aquí las distintas tonalidades de las piedras fantástico veis bueno mira mira es que hay de todos los colores azul verde morado amarillo colores y combinaciones nos hablan aquí impresionante puede cambiar los tonos en un mismo ejemplar pero también se presenta en piezas monocromáticas solas y asociados con otros minerales guau colorido natural por aquí nos cuentan colores mente y corazón intelecto y creatividad nos cuenta que activan los chakras 4 y 6 y el último tema alegría e inspiración bueno amigos pues aquí está que nosotros continuamos con la colección de estas piedras del poder de las piedras deciros que efectivamente como ya la colección está bastante avanzada si lo que quieres es comenzar la colección lo que tienes que hacer es entrar en la página web y desde ahí puedes empezar la colección desde el inicio comenzando desde el principio para tener toda la colección y por supuesto también esos regalos extras que dan cuando empiezas la colección desde la web mi china mi china que ya he terminado de enseñarlo oye te de verdad te has quedado dormida en la cajita te ha gustado aquí venía la piedra micho oye te ha gustado esta caja para ti hoy que a gustito está mi gatito en su caja bueno pues cuatro nuevas piedras para mí una caja nueva para el gato y continuaremos descubriendo y yo por supuesto leyendo e informándome de todo lo que nos cuentan de las piedras voy ahora a colocar los pastículos en el archivador espero que os haya gustado un beso y seguimos